De acuerdo con las estadísticas semanales de Facebook, donde presentan las páginas que resultan más relevantes para el público en función de los me gusta, en Quintana Roo, en la categoría de comunicación entre un público mayor a los 18 años, el portal Contrapunto Noticias aparece en el lugar número 8 de una lista de 150 páginas, mientras que Cancún Channel aparece en el sitio número 31, lo que demuestra la preferencia de los cibernautas, debido a la credibilidad, la constancia y desde luego la confianza del auditorio para con las diversas plataformas que ofrecemos al público. Sin duda esto significa un incentivo extra para todos los que elaboramos en esta empresa y nos obliga a seguir ofreciendo programación de la más alta calidad e interés para todo tipo de audiencia.